Es buena la pregunta para poder aclararlo porque es un edicto que está fijado públicamente en los estados del tribunal y puede ser consultado por ustedes. De lo que nosotros hemos podido analizar, se hace un planteamiento desafortunado y totalmente distinto al que hasta ahora ha mantenido incluso la Corte Suprema de Justicia en sus diversos pronunciamientos, incluso hasta pasadas semanas, con relación a las prerrogativas funcionales de los diputados del Parlamento Centroamericano. Y ha sido consecuente la Corte Suprema de Justicia al señalar que un tema es que sea un diputado electo del Parlamento Centroamericano y otra cosa es lo relativo a las prerrogativas como parlamentario. Prerrogativas que tienen lugar una vez se tome la juramentación al cargo que va a tener lugar el 29 de agosto de este mes en Nicaragua. Ese ha sido el planteamiento. De hecho, nosotros como Fiscalía Anticorrupción hemos recibido notificaciones de otros expedientes donde también han salido esta parlamentaria electa del Parlamento Centroamericano e invocó que ella mantenga una prerrogativa funcional y pide ante la Corte Suprema de Justicia la autorización para salir del país para poder aburamentarse. Y el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia es que no tiene las prerrogativas funcionales, que le corresponde al juez natural pronunciarse con relación a esa solicitud que se está planteando. Entonces, ha sido consecuente la Corte Suprema de Justicia en hacer la distinción entre lo que es un parlamentario electo y quién mantiene la prerrogativa funcional, porque en otras palabras, como hemos venido nosotros manteniendo, es que resulta que en este momento vamos a tener 40 parlamentarios del Parlacén, cuando realmente son 20. Entonces, hay que reconocer que hay un periodo en el que tienes a una persona electa que puede infringir una norma penal y cómo la vas a procesar, con una garantía de la que no mantiene esa prerrogación en ese momento o hay que cumplir con los presupuestos de ley, como se ha venido indicando desde todos los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que es a partir de su juramentación, donde obtiene sus prerrogativas funcionales de salario, participación en las comisiones, etc. Entonces, esto sí, nosotros como Ministerio Público encontramos que necesitamos un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora ha hecho hincapié en cuánto, en qué momento se obtienen estas prerrogativas funcionales.